Cuando pienso en Mario Camus, pienso en esta imagen. Veo esta casa con sus miradores y veo su retrato. A Mario no le gusta ponerse delante de una cámara, conceder entrevistas. Todo está en las películas, me dice. He buscado la casa, pero ya no está. Todo está en las películas. ¡Gracias! ¡Gracias!